... Conversamos con Elsie González, analista político y electoral. También la primera pregunta obligada es las elecciones en Estados Unidos y la incidencia de usted que es dirigente político en el interior. ¿Cómo ve la situación de Estados Unidos en relación con Venezuela? Es un poco compleja. Bueno, es arriesgado opinar lo que puede acontecer porque apenas entraíamos en un mar de especulaciones que no sería prudente hacer aseveraciones en este momento. Pero por las características del hombre que acaba de ser electo no con una mayoría electoral sino con una mayoría en un colegio electoral en una elección de segundo grado. Lo cual no le da mucha estabilidad al comienzo de su gobierno, al inicio de su gobierno. Bueno, lógicamente para Venezuela, en cuanto a lo que esperamos en Venezuela hay una expectativa muy grande por la crisis que está presentando el país. Esto, la elección de Trump refleja una especie de pandemia en cuanto a lo que es la crisis del liderazgo que se ha reflejado profundamente en el Partido Republicano. Porque nadie explica cómo un hombre que nunca había actuado en política de pronto hace su aparición avasalla, se lleva por delante a medio mundo y termina siendo el presidente de esa nación tan poderosa. Ahora, para Venezuela es importante desde una perspectiva de lo que acá estamos viviendo. Es decir, tenemos un gobierno que ha llevado a una calamidad pública nacional al país y no hay posibilidades de ver de qué manera se solvente esa situación. Hay un debate interno, hay un diálogo, hay una negociación, hay salidas democráticas, constitucionales. ¿Cómo tú, Julio César, vas a desarrollar un diálogo democrático con unos señores a los que durante 17 años tú los has indicado de dictadores? Nadie que tenga dos dedos de frente se va a sentar a una mesa de diálogo democrático para establecer acuerdos y concesiones con gente que no va nunca, en ningún momento, a ceder ante las exigencias que tú le puedas plantear. Situaciones más difíciles como la de Sudáfrica, que era agónica para los blancos que tenían el dominio y el control de Sudáfrica. Dictaduras como la de Ucrania, es decir, muchos países han tenido cambios por negociación. Por negociación, pero bajo presión. Ah, no, por supuesto. Bajo presión. Hay presión de la calle, hay manifestaciones. Exactamente. Hay exigencias. Y eso es lo que no hay en este momento. Acá, yo he escuchado, por ejemplo, con tristeza, porque me preocupa lo que está pasando con Venezuela. Porque yo veo niñas, niños en Maracaibo que están padeciendo hambre. Se acaba de acordar ahora una medida de dejar de entrar medicamentos y alimentos. Se perdieron. Ahí están en el... No, no, pero ahora en la mesa de negociación aparentemente hay una apertura del gobierno para permitir todo ese tipo de situaciones. Pero una apertura en qué, o sea, una apertura nada real. Nada real. Esa no es la apertura que el país quiere. O sea, ellos andan por un lado y el país anda por otro. El país está gritando, o sea, el país está pidiendo a gritos un cambio. El país quiere cambiar. El país necesita que esto se transforme. El país necesita que surja un liderazgo. El país necesita que haya un referéndum revocatorio. Eso lo está pidiendo el país. Ellos no son dueños del país. Bueno, el gobierno trata de permanecer en cualquier parte del mundo al mayor tiempo, posible, y la oposición, por supuesto, cambiara el gobierno. Ahora hay un juego democrático y tiene que haber un diálogo, una negociación. No, eso no va a ser el producto de un diálogo ni de ninguna negociación. Eso va a ser el producto de la convocatoria al pueblo para que se manifieste bajo un liderazgo que realmente se identifique con él. Que lo pueda motivar, que lo inspire. De otra manera, aquí no va a haber ninguna transformación ni ningún cambio. Pero hay una presión internacional también que es saludable. Es buena, es buena. Y la elección de Trump apunta en ese sentido. ¿Por qué le da esa significación? Porque yo creo que ese señor ha entendido perfectamente que el concepto de soberanía está intrínsecamente ligado al concepto de democracia. No se puede entender una soberanía sin sistema democrático. Y aquí ya quedó demostrado con lo que hizo el gobierno a través de unos tribunales penales cuando viene y suspende el desarrollo del referéndum revocatorio presidencial. El referéndum tiene que ir. Es una urgencia nacional. Eso no es propiedad del gobierno. Ellos no son los dueños de Venezuela. Ellos no son los apoderados de Venezuela. No son los criterios de un grupo de la oposición. Pero el país, hay un gobierno que también puede negociar esas cosas. Y es una oposición que tiene que negociar en ese sentido. No, aquí hay que pelear. Aquí hay que luchar. Aquí hay que salir con un liderazgo a la calle. Pero un liderazgo en el cual el país confía y crea. De otra manera no vamos a conseguir nada. Y el país se va a seguir hundiendo. Los pueblos maduran y tienen su propia capacidad para encontrar esos líderes y esas oportunidades. No es la primera vez que hay un cambio de gobierno, un cambio de actitud. Yo creo que ustedes todos que están en la calle, en la oposición, encontrarán ese camino, ¿no? Sí, pero en esto, en esto, los medios de comunicación juegan un papel fundamental y demasiado importante. Demasiado importante. Y yo lo he dicho. No es posible que estemos pidiendo un referéndum revocatorio y que no haya una definición en cuanto a quién va a ser el presidente de la República para ese proceso de transición. Seguramente habrá tiempo para todas esas cosas. No, y nosotros estamos planteando una candidatura. Bueno, habrá tiempo para todo ese tipo de situaciones. De todas formas, me parece interesante su punto de vista. En último, en un minuto, que es lo que nos queda. Trump, ¿qué puede hacer con Venezuela entonces? ¿Qué puede hacer? Yo creo que ellos pueden perfectamente pedirle al gobierno, a este gobierno que está instalado, que abra los canales de participación, que se abra al pueblo y que entienda que lo que está pidiendo el pueblo es un derecho que le pertenece, que nadie se lo puede abrogar. Es un derecho del pueblo. El referéndum es un derecho propio, propio de la gente, del ciudadano. Y, lógicamente, también lo es el proceso de elección presidencial. Va a haber una elección presidencial y nosotros vamos a presentar un nombre para ese país. Bueno, las elecciones vendrán, habrá oportunidad para que el pueblo se manifieste. Y que el pueblo lo analice. Diferente, a diferencia del gobierno, la oposición, hay varias posibilidades, varias alternativas. Ojalá se concentre en una sola y haya los cambios como en todos los países del mundo. Por cierto, más adelante vamos a hablar con Israel Camero sobre el tema de las transiciones. Vamos a analizar algunas de las más importantes en el mundo y cómo se dieron entre la presión de la calle, como usted dice, y también la negociación que no hay que descartar. Ya regresamos con Israel Camero. Ya venimos.